E igual, por supuesto, que uno habla totalmente tranquilo, calmado y, por supuesto, sabiendo que es meritorio que le dediquemos un vídeo a Fede Valverde por ser, en mi opinión, detrás de Vinicius, lógicamente, el jugador que mayor repercusión ha tenido, también hay que señalar la parte que menos me ha gustado, me barra, nos ha gustado, que ha sido una defensa que, sinceramente, ha defraudado un partido más. Además, independientemente de que seas campeón del mundo, hay partes del partido o momentos del partido en los que no puedes abstraerte a lo que hemos visto y a que lo que hemos visto sea, desde luego, un manifiesto desastre. Ahora mismo son dos jugadores que están muy señalados, que son Rüdiger y Alaba, porque no terminan de coordinarse. Se nota que Rüdiger estuvo toda la vida en una defensa de tres en el Chelsea porque no es capaz de moverse alineado con su compañero y el problema es que su compañero Alaba tampoco es capaz de coordinarse con él. Y entre los dos, al final, pues lo que hacen es un auténtico coladero, puesto que los dos goles en los que nos han cogido la espalda, evidentemente, les han dejado y retratado a ellos. Y de paso también un poco a Lunin, que sinceramente esperaba más de él en los mano a mano y al final, pues se los ha comido los dos. Pero en cualquier caso, como el tema de enfrentarte a un jugador uno contra uno, no tienes prácticamente nada, nada, nada que perder porque ya lo tienes todo perdido. Pero evidentemente creo que quedan mucho más retratados y señalados unos defensas, dos defensas que no venían precisamente con el cartel de promesas, sino que ya eran jugadores consagrados y que, en mi opinión, están defraudando bastante. Así que, bueno, vamos a ver si efectivamente ya el próximo partido militado puede estar porque hay que cerrar, hay que amurallar ya mismo. Lo que no es comprensible para el madridista medio es cómo hemos pasado de esa línea defensiva Ramos-Barán impenetrable a, de repente, ser un auténtico coladero, pues por la falta de liderazgo y autoridad en la defensa. Y eso es lo que nos está pasando factura. Así que, bueno, es lo que hay, a ver si por fin Calancherotti consigue mejorar ese aspecto, porque si no, va a ser un auténtico desastre.